Ruta, Ruta Mi nana pra garain minjah Na neck, Na neck, Nana arm Mi mi rasmi mincah Bisa bayu kasus Tentung najjadi chi Namarki P Senong ¡Suscríbete al canal! 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 para los ríos rato arena rato arena rato arena engan hanja kabistan nabuan si kaseta bunta ganti jalur desiringa ungal nahaku nao no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!